¿Cómo es el problema? Obtener un punto A de PQ ¿Un punto qué? A De PQ Tal que el vector de P A Tal que el vector de P A No, el PQ no tiene vector Es un segmento Entre AQ ¿Cómo? AQ Se ha de usted ¿Seguro? Sí Bueno, y te tendrán que dar P y Q, ¿no? O algo 3, 9 Y ya está Bueno Yo no sé hacerlo Así que voy a hacer como que hago un dibujo A ver si me aclaro las ideas 3, 9 4, 1 Dice que tengo que encontrar un punto de este segmento Tal que la distancia De P A Q La distancia de P a A Con la distancia de A a Q Tengan una relación de 2 tercios Esto es muy fácil O no O no Lo podría hacer por la distancia Pero por la distancia Pero por la distancia Que es muy feo Vamos a ver El vector El punto A Va a ser XI ¿Vale? Entonces Entonces El vector P a Va a ser X menos 3 Y menos 9 ¿No? ¿Sí o no? Y el vector AQ Va a ser 4 menos X 1 menos Y Porque este es el punto XI Este es el 3, 9 Y este es el 4, 1 Entonces este será X menos 3 Y menos 9 4 menos X Y 1 menos Y Y me dice que esto tiene que ser 2 partido 3 Si paso El 3 aquí multiplicando Y esto aquí multiplicando Me quedaría Si multiplico esto por 3 Me queda 3X Menos 9 Coma 3Y Menos 27 Es igual a 8 menos 2X 2 menos 2Y Y para que sean iguales Se tiene que cumplir que 3X menos 9 Sea igual que 8 menos 2X Por un lado Y que 3Y Menos 27 Sea igual a 2 menos 2Y Y me queda Que X es igual 5X Igual a 17 Con lo cual X es igual a 17 quintos ¿Cómo? Estos son dos puntos Esto Esto tiene que ser igual a Esto Y esto Tiene que ser igual a Esto Para que sea el mismo 3,4 EY 5Y Tiene que ser igual a 29 Con lo cual Y es 29 quintos Que es 5,8 El punto 3,4 Perdón 3,4 Sería por aquí Y 5,8 No me ha salido bien Porque lo he hecho muy pequeño Pero divide a esto De forma que Esto Es tres partes Y esto es dos partes Esto lo divide en cinco partes Y dos partes Las ocupa este Y tres partes Las ocupa este ¡Gracias! Gracias Gracias.